hola 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 mi gente bella bienvenidos al vídeo del día de hoy mi nombre es isabel pavón para esas nuevas personitas que se van integrando a esta familia bella en este día de hoy mi gente les pido mil disculpas pero ya los vídeos de me faltaron algunos vídeos de otoño como la entrada de la casa aquí la recámara los baños y decoré pero el tiempo ya lo tengo ya ya lo tengo ya ya lo tengo encima hace de que nada vamos a empezar con este vídeo espero que usted tome vaya viendo como que ideas verdad como a decorar y usted que cree ahorita quédese no se mueva de ahí para que usted sepa qué color es el que voy a poner en esta navidad 2023 gracias Bueno mi gente, como pueden ver, ando con este color bello, hermoso, que es verde esmeralda, es verde mexicano, para las que me miran que son de México. Este va a ser el color que voy a estar introduciendo este año aquí, no en toda la casa. Voy a especificarlo, voy a hacerlo solamente en la sala, comedor y mi árbol de navidad, que tenemos árbol nuevo. Así es de que, disculpa por todos los videos que ya no pude ponerles, pero ya ahorita vamos a empezar con esta nueva cician que es navidad. Así es de que, espero que a usted le guste, que le encante, como me encanta a mí la navidad es la mejor época del año, así es de que llego a navidad. Tenemos árbol nuevo, ese árbol mide nueve pies de largo. Esto está hermoso mi gente. Entonces vamos a ver si este año vamos a decorar lo blanco con verde, el otro año pueda que le ponga porquito rojo. Mi árbol de hecho ya viene con unas berries rojas, pero se las quité. También le quité, no, solamente eso, trae luces y viene poquito nevado, trae como que más, trae más exaltado este color verde. Así es de que vamos a ponerle también, no se me vaya, también vamos a ponerle rojo a esta recámara, un poquito rojo. O la cocina, pues ya saben que la vamos a decorar con la galletita gingerbread. Así es de que, acomódese, acomódese, agarre su cafecito y empezamos. Así es de que yo ya fui a todas las tiendas, no les he grabado ahí porque tengo otras compañeras aquí en YouTube que se encargan de eso, ¿verdad? De irles a dar sus recorridos por todas las tiendas para ver qué es lo que hay. Yo ya tengo todo, yo fui recolectando ya decoración, tengo decoración verde desde el año pasado que ya la fui a comprando porque yo dije, este año 2023 vamos a poner este color hermoso, bello, elegante, hasta con pasión. Así es de que en la Walmart yo me estuve comprando esta bella guernalda, que no sé dónde la voy a poner todavía, pero la agarré porque ustedes saben, todas las decoraciones, todo vuela aquí. Si usted va para, ya para el otro mes, ya casi todas las tiendas ya están barriditas. Así es de que hay que prepararse. Bueno, no sé dónde la voy a poner. Voy a estar, estuve comprando estas esferas porque las del año pasado todas casi son blanco con rojo, ¿verdad? Ustedes vieron qué hermoso quedó ese árbol, pero este año lo vamos a cambiar. Así es de que compré dos cajas de estas. No sé por dónde está la otra, por ahí está. Esta costó creo que $5.97.20, viene 26 esferas. O sea que yo creo que con 50 esferas lleno ese árbol. Bueno, $5.99 me costaron estas cucharitas que no sé. No las voy a poner este año, pero las voy a guardar porque un día también quiero poner verde en mi cocina. Así es de que poco a poco voy recolectando las decoraciones. Bueno, usted irá a Isabel por qué tanta decoración. Bueno, esto toda la Navidad me recuerda a mi niñez. Lastimosamente, ¿verdad? Pues nuestros padres nos dieron lo que pudieron. No teníamos juguetes, no teníamos un árbol, pero como ya estoy grande y si yo me puedo dar el lujo de comprarme todos los años la decoración, pues sí, me la compré. Porque a mí me encanta. Y pues para traerle ya algo diferente este año. Verdad, estuve comprando estos dos rollos que yo creo que estos sí como que es de esta My Texas House. Y la verdad sacó una excelente decoración Walmart este año. Oh my goodness. La verdad son cosas muy bonitas, muy buenas. Estos me estuvieron costando cada uno $7.98. Voy a estar poquito incorporándole este, este, ya les dije, este verde, pero esto se ve hermoso. No sé, pero esto se ve hermoso. Así es que, eh, ya les di el precio, ¿verdad? Para que, porque cuando yo esté decorando no vamos a estar dando precios ni donde se compraron las cosas. Ok, otra de las cosas que yo fui a Hobby Lobby, usted no me sigue en Instagram, allá lo espero, como Isabel Pavón. Así es de que estuve comprando esta galletita. Y trae los días de la semana, dice Day is still Christmas. ¿Verdad? Esta galletita la agarré en Hobby Lobby, pero tenía el 50% de descuento, $16.99. Costó como, creo que como 8 y algo. Bueno, ahí en Hobby Lobby también estuve agarrándome estos, porque voy a estar incorporando estas campanitas. Las campanitas están a todo lo que dan en todas las tiendas, el ventado San Nicolás. Además, a mí no me gusta en particular, ay, sorry, no me gusta en particular el gordito, ¿verdad? Pero, pues, la que, la que le gusta decorar con eso, pues, bueno, que decoren, no hay problema, pero a mí ese gordito no me gusta. No me gusta. Así es de que nada, mi gente, no se moleste, no lo agarre personal, ¿verdad? Para los gustos de los colores y la que se enoje también, porque digo esa palabra, no me interesa. O sea, para los gustos de los colores. Así de sencillo, yo estoy emocionada. Otra cosa, yo estuve yendo por Coles. Y saben que en Coles estaba ese pelu, ese, esa almohada de la galletita y no me la compré, porque en ese tiempo estaba todo lo de otoño, pero ya había una galletita y no me la compré. Quiero llorar, porque cuando ya fui ya no había. Y ya la busqué por todos lados y no la pude encontrar. Aquí, la verdad, hasta ahorita viene poniendo la Navidad, no crean. La única parte donde ponen la Navidad es de Julio, es en Hobby Lobby. Bueno, como yo fui a Coles, la vez pasada, ¿se acuerdan que fui? Yo les grabé un video, aquí está, aquí está en el canal. Estuve comprando este quemador de cera y también es lámpara. Miren qué hermoso. Miren qué bonito. Y esto me estuvo costando $29.99 en Coles. Verdad, yo me lo compré ese día porque yo digo, si regreso ya no va a estar. Una de las cosas que estuve comprando en Walmart también fue... Vamos a irlo mostrando así, mi gente. Ustedes no se fijen en eso. $6.48, ustedes saben, en Walmart no tienen ningún especial. Y me estuve comprando esta casita porque por la casita de la Gingerbread, que vamos a poner en la cocina. Siempre que aquí puedo poner las cucharitas, o no sé, ponerle luces, ponerle unas ramitas, no sé, para algo va a servir. Usted si va ahorita al agua al mar, esto ya no está. Ya no está, ya barrieron, ya... No sé quién se las llevó todas, pero ya no hay. Y había muchas. O, 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 una de las... Uy, no se me va a quebrar mi taza. Una de las cosas que también estuve comprando en Hobby Lobby fue este hermoso... Para ponerle abajo al árbol, el árbol que voy a estar colocando aquí en la casa. Y este costó $19.99, pero como tenía el descuento, salió en $10. Y miren la galletita. Ok, mi gente. Otra de las cosas que estuve agarrando en Hobby Lobby fue este hermoso pinito. Miren qué lindo. Aquí le voy a querer poner una luz. Está la ratoncita, ratoncito. Supuestamente, pero yo los miro como conejitos. Entonces yo me voy a imaginar que es mi conejita. Y esta me estuvo costando $17, ¿verdad? Más el $50. Pues usted, métale pluma. Traba en su cerebro. Bueno, otra de las cosas que estuve comprando en Walmart, y este creo que costó $10. Este, miren, como pueden ver, que dice ahí que es de otoño, pero yo lo quiero para, para entrar a la casa, ¿verdad? Y ponerle otro tapete encima. Todavía, no sé si voy a usar el del año pasado, porque yo todo lo guardo bien. Yo hasta los lavo. No los tiro. Yo lo vuelvo a usar. Así es de que una de las cosas que yo estuve comprando en Marshall fue esta bella cortina. ¡Oh, my God! Yo digo, esta cosita me estaba esperando a mí. Miren. ¡Oh! Y es de la galletita. Trae, trae galletitas, trae la casita, y trae la que ya trae inconformada. Por eso les digo, el rojo no se va a eliminar tampoco de la casa. Nomás que quise variar, porque ustedes saben, siempre para febrero también les pongo todo rojo. Entonces yo dije, vamos a variar esta vez. Vamos a salir de ese, de ese color un poquito. Solamente aquí en el cuarto, el baño, y tal vez el otro baño, la entrada, y la cocina que lleva un poquito. Aquí está la galletita. Y ahí está el precio. Costó $12.99. Compré unas cobijas para la sala. Ahorita se las voy a mostrar. Esta también la estuve comprando en Kohl's. Miren, está hermoso. Solo me falta ese peluche de la galleta. Ay, no. Es que ya lo anduve buscando por todo el lado. Esta estaba al 30% de descuento, pero el precio regular está a $14.99. Todavía hay. Si usted no tiene la suya para su cocina, vaya. Vaya por su galletita, para agarrar la comida. Esto sirve para Navidad. Otra de las cosas que estuve adquiriendo en Marshall fueron estas. No sé si estas también se pueden usar en el baño. No tiene que ser simplemente de la cocina. Yo dobladita las pongo ahí. Nomás que estas traen un poquito de rosita. Porque ahorita la verde, el color rosa, se ha visto mucho. Algún día decoraré de rosita. ¿Verdad? No sé. Por los momentos, no. Así de que estas estuvieron costando $9.99. Vienen tres. Solo que me gusta que vienen tres. Puedo poner una en la cocina y la otra la puedo usar para acá. Para la casa. Miren esto tan hermoso, mi gente. Miren esto. Esto lo estuve agarrando en ros. Y solo había una, por eso me la traje. Dije, si voy. Yo tomo mucho café y tomo té. A veces ando a la carrera. Miren. Ya van a ver. Estoy emocionada con todos los videos que les vamos a traer de Navidad. Espero que nos dé tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí. Esta otra. Miren. Esta que es de la casita. Yo anduve buscando esta taza el año pasado. Como no tienen idea. Y yo no alcancé. Yo no sé. Todas barrieron con esta taza. Pero ahora ya la conseguí. Y yo la estuve encargando por Amazon. Me costó $19.99. Pero aquí está mi tazita. ¿Verdad? Otra cosa que estuve agarrando en Hobby Lobby fue esta canastita. Fue esta canastita. Y entonces yo todavía no he sacado toda la decoración. Sí he sacado. Como pueden ver atrás ahí tengo otras cosas ya que tengo listas. Tengo un jaúl de ropa. De cositas que he ido comprando ahorita para Navidad. Una cosa no más ni menos importante fue este tren. Yo los estuve viendo en Walmart. Pero más chiquitos. De hecho yo compré para mi árbol porque era el único color que había ahí para ponerlo. Bueno, yo estuve este... Es más, estuve ya pintando algunas cosas para poder ponerlas de este color porque de este color casi no hay. Es muy diferente ese otro color del Grinch. Ese verde no me gusta. Ese... O hay otro verde como más clarito, encendido, tampoco. Eso no me gusta. ¿No? El año pasado lo puse porque ya lo había... Ya las tenía las cosas. Lo puse en la recámara. Ustedes vieron los gnomos. Ese color no. Ese no creo que vuelva a decorar de ese color. No me gusta. Así de que no me sentí satisfecha. Así de que me gusta decorar mi casa con lo que me gusta. Y quedarme satisfecha conmigo misma. Que compré algo. Que yo lo puse y que me gustó. Que tomé el tiempo, ¿verdad? Para ponerlo porque a mí me gustó. Yo no ando por tendencias. No ando por tendencias, pero Navidad son renos, iglesias. De todo lo que usted le quiera. Zampare ese árbol. Zampare. Póngaselo pues. Y no sé. No lo tomé a mal. Nosotros los catrachos así hablamos. Así de que esta yo la estuve agarrando en junio en la Nari Naizen. Pero costó como $4.99 creo. Y me gusta. Me recuerda a mi niñez. Me recuerda a mi país. Porque en esa línea, en ese tren, en las líneas del tren, a mí me mandaban a, a cómo se llama, a moler maíz. Y yo me ponía ese gran canasto, me lo ponía en la cabeza. Y yo me iba comiendo el maíz, me acuerdo. Y, pero desde lejos se oía el ruido del, del, la bocina del, del tren que ya venía. Y saca de, a escondernos, a bajarnos abajo de la línea. Y la verdad siempre se me caía el maíz. Lo bueno que mi abuelita está descansando en paz. La verdad está durmiendo. Porque la verdad siempre se me caía ese mentado maíz en esa línea. Porque yo iba, va de comerme el maíz. Va de comerme el maíz. Ya cuando lo llevaba allá al molino, ya el maíz iba lleno de piedra porque ya se me había caído. Ya se me había caído. Me acuerdo que ese señor se llamaba Don Álvaro. Y decía que le iba a decir a mi abuelita que yo siempre le llevaba el maíz lleno de piedra. Yo no decía que quería ir de lengua de, nosotros decimos lengua de chucho, de perro. No sé su país, ¿cómo le decís? O era porque se le iba a arruinar la banda de sus molinos, pero ese maíz siempre iba lleno de piedra. Oh my goodness. La verdad, ahorita me acordé y la verdad, este, fue una niñez pues donde no tuvimos teléfonos. Y no teníamos ni televisor. Nosotros no teníamos ni juguetes. Así de que yo jugaba con piedras. Y por eso la Navidad me recuerda a mi niñez. Así de que yo por eso, yo compro decoración y compro lo que a mí me guste. ¿Verdad? Porque esa es una de las cosas que yo amo. Y como esto me hace feliz, a mí, ¿verdad? Y yo creo que a usted también, no me diga que no. Yo creo que a usted también le gusta andar en tienda. Así de que, mi gente, voy a estarle mostrando las otras cositas. Yo creo que este jaúl se va a dividir en dos partes. Bueno, mi gente, estuve, estoy coleccionando todas las casitas de la Gingerbread, ¿verdad? Yo voy a poner la misma, pero le vamos a como que incorporar otro poquito más de rojo. Y estuve agarrando estas dos casitas que costaron creo que cuatro dólares cada uno. La verdad, la verdad, yo sí les digo dónde compro las cosas. Estas yo las compré en la Narinai. Así es de que si no ha agarrado, vaya. Vaya, porque todavía... Yo me traje las últimas de aquí donde yo vivo. Miren. Tienen lucecitas las dos. Las dos, pero no quiero prenderlas. Porque quiero que esa luz me dure. Ay, no. Usted sonría, hombre. Sonría que Cristo le ama. Bueno, otra de las cosas que estuve comprando fue esta vela que es una casita. Miren qué hermoso esto. Esto está maravilloso. Miren, aquí está. Compré una el año pasado, pero este año me estuve comprando otra. Y yo creo que yo me la traje. Esta la compré en DJ Max. Me costó $19.99. Y era la última. Ya no había más. Hoy pasé a la marcha y estuve agarrando... Miren. Para la cocina. Para lavar los trastes. Qué hermosa. Otra de las compras que yo estuve haciendo fue esta hermosa campana, pero no es una campana, miente. Oh, my goodness. Este es una vela. Yo, ¿se acuerdan que hace como unos ocho años o siete creo que yo decoré mi baño en morado? Perdón, en dorado. Entonces, no sé si esa misma decoración voy a traer. Tengo mucha decoración dorada. Tengo mucha decoración azul, plateada y pues ya saben, lo rojo, lo blanco, lo tradicional. ¿Verdad? Pero nunca había decorado este color verde. Y la verdad que me ha encantado. ¿A quién le gustó la decoración de otoño que puse en la sala? A mí me encantó. Por eso también me estuve comprando esta jabonera que es un pino. Miren, es un pino. Y esta me estuvo costando $14.99. Esta sí la agarré. Esto sí lo agarré en HomeGoods. Y esta otra también la agarré en HomeGoods para la que le interese. ¿Verdad? Otras dos tacitas. Otras dos tacitas que estuve adquiriendo fue esta en Hobby Lobby. Y yo sé que esto se va rápido. Miren. Esta es de un pinito y esta es de otros pinitos. Y les tengo una gorra para esto. Y miren esta hermosura. Ay, ¿a poco no está hermosa? Esta bella tacita trae su dest, su tapita. Y trae también para removerlo. Y viene así. Esta me costó $9.99 en marcha. Y esto está como que de mirarme no me toques. Porque si me tocas me caigo. ¿Verdad? Así es de que mi gente. Eh, gracias. ¿Verdad? En el otro video les voy a mostrar unas velas que ya compré. Que tienen pino, canela, están muy hermosas. Y los demás cojines. Así es de que mil gracias por haber estado aquí. Gracias por haberme acompañado. Y siempre lo voy a esperar aquí en este canal. Usted no se puede ir por otro. Usted primero pase aquí y después. O si tiene cuatro televisores, pues vaya a poner una en cada uno y me mira. Usted no puede dejar de mirar a mí. Así es de que nada mi gente. Mil gracias por estar aquí. Mil bendiciones. Y yo ya estoy emocionada con todos estos videos que se vienen de navidad. Y yo ya está. Y yo ya estoy emocionada. Gracias.